Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Encuentro con la Información. Lunes 14 de agosto, el país habla del resultado de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Bien lo había mencionado Eduardo Boneto, secretario del Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones, la semana pasada en una nota que transmitimos a través de la pantalla de Canal 5 en Panorama Informativo. La antesala de lo que va a ser la elección general está marcada por este termómetro que muy pocas veces, o por lo menos la historia así lo indica, se pudo tergiversar. Quedan nada más que dos meses, los resultados indican hoy que Javier Milei fue el candidato más votado y ustedes coincidirán con nosotros que fue un candidato que no justamente se dio a conocer a través de una fuerte estructura y de una fuerte campaña política a lo ancho y largo de la Argentina. Sin embargo, fue el más votado. En el medio quedaron Juntos por el Cambio, más atrás Unión por la Patria. Y si nos ponemos a analizar, es poco probable, por lo menos así lo indican la mayoría de los analistas políticos, que los resultados cambian. Así está el país, mucho para hablar, mucho para analizar, muchas especulaciones, hipótesis, pero lo más importante de todo esto de cara a las elecciones generales es tener información clara y precisa. ¿Por qué? Porque dentro de este lapso se van a utilizar mucho los medios de comunicación, las redes sociales, las plataformas, para tergiversar absolutamente todo. Por lo tanto, es prioritario leer y escuchar la propuesta de cada uno de estos tres candidatos que van a participar en las elecciones generales. Bienvenidos. Esto es Panorama Informativo. Comenzamos. Estos son los títulos del día. Mi ley arrasó en misiones escrutadas. El 90,03% de las mesas electorales de la provincia, el candidato libertario Javier Milei, acumuló 249.941 votos, con su boleta corta, es decir, sin representantes en misiones. Mientras que Masa sumó 143.065 votos, Bullrich 73.995 y Larreta 35.992 sufragios. En la provincia se elegían tres candidatos al Senado y cuatro a diputados para el Congreso Nacional y un representante para el Parla Sur. Poca asistencia a las urnas. En misiones, 988.482 ciudadanos figuraban en el padrón electoral en condiciones de votar. Para estos comicios se armaron 2.879 mesas de votación. Solo poco más del 62% de los habilitados para sufragar en estas elecciones paso se acercaron a elegir su candidato a presidente, bastante menos que en las primarias de 2015 y 2019. Estafadores atrapados. La red de videovigilancia provincial permitió la captura de dos presuntos estafadores por medio de un seguimiento de cámaras realizado desde Posadas hasta Monte Carlo. Los agentes rastrearon la trayectoria de fuga de la pareja. En extrañas circunstancias, un hombre y una mujer se habrían apoderado de más de 13 millones de pesos en una transacción de cambio de divisas. Tras la denuncia, ambos fueron detenidos en Monte Carlo. Rediseño. Después de más de 10 meses de trabajo, la cooperativa agrícola anunció el lanzamiento de un nuevo envase y mejoras en su producto yerbatero aguantadora. La novedad busca ganar terreno en el mercado y seducir al consumidor con una yerba con menos polvo, suave y de elevada calidad. Además, buscan difundir que es un producto que surge del esfuerzo de un movimiento cooperativo. Precio de la yerba. Productores yerbateros piden que el kilo de la hoja verde no sea menor a los 248 pesos. Desde el INIM aseguran que el precio vigente quedó desactualizado hace tres meses. Advierten que por la inflación les es difícil afrontar los costos de producción. El nuevo precio regira de octubre de este año a marzo próximo, por lo que esperan que no quede desfasado por la inflación a la mitad de la cosecha.